Pero Luis Miguel se ve bien viejito va Ya nada que ver como cuando usted lo conoce al güey A ver si había morrillo Pero que mujer es más hermosa Oye tiene una argentina modelo Y esa modelo está bien ¿Cree que se acordará la vez que se lo encontró usted? No, ya no No, antes estaba más chingón No, pero cree que se acuerde como cuando se lo... No, ese güey yo creo que es zapato No me cae más Porque es muy pegante Pero le dio la mano Pero le dio la mano No, yo le di la mano Esta es la chingada ¿Quién eres? Que ella, ay que es tan tan Esta es la chingada Mira yo me lavaba a su chica allá en Estados Unidos ¿Por lo menos iba en primera clase el güey o no? No, si En la primera lista ¿En la primera? Si, es pinche O sea, 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 es pinche Y ya le estaban dando un vino Un huéscone O porque cuando sale el concierto Sale el chichiri con él Aguantándole la copa Y la botella ¿A qué ha de haber ido ahí de seguro? Ese día No, 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 no tenía ni ahí el guarda espaldas Más hasta el avión Ahí Es nada más que ya se regrese Pero Miguel Miguel, ya, ya, ¿quién quiere más guardaespaldas? Dime tú, no, hombre, olvídate. Pero... Oye, me ha faltado el bien. Sí. Juan, ya sé dónde es. No, estamos bien. En el pescado ahí. No, ¿cómo le voy a echar de pescado así? Bueno, así. Sí. A tu salud. A ver. Ahora pues. Sí. Hijo de Dios. Ok, no, hombre, que eres muy chingón, manón. Mira, aquí el otro perreco. ¿Has visto los videos de ese, el ese que se hace llamar Apóstol Santiago Zúñiga? Que dice que el señor lo mandó. Y que sí, ¿no lo ha visto en la internet? ¿Un hondureño? He visto el concepto, el pluma ese que ya ha visto un nuevo look. ¿No lo has visto? ¿Oh, el peso pluma? El peso pluma. No, hombre, es imparecible. Y si usted se lo encontrara, el pinche peso pluma, así como a Luis Miguel, le destruye la pinche carrera. ¿Usted le destruye la pinche carrera a ese güey? No, yo lo mando así a su madre. En el avión. ¿Cómo le dice? ¿Qué eres tú? Pluma, yo soy ligero, güey. ¿Qué quiere decir? Pues sí, mano. ¿Qué dice? ¿Qué es para la chingada? ¿Qué es ese güey que dice? Me levanto bien temprano y me pongo a forjar. ¿Esa es su rola? ¿La ha oído? Sí, pero... ¿Sí lo pone en su carro usted esa? No. Y yo a veces, cabrón, no, mira, lo que es. Y luego dice, mi compa, ¿qué le parece esa? ¿La ha oído? No, tampoco. Ese de Barragán y que la chingada, no. Solamente los tucanos de... No le está bien a todos. Sí. Pero sabes que una cosa que todos los cantantes están... La navarra que bueno está todo... Mira, ayer que estuve yo libre, salió su casa de 7 millones 800 mil dólares ahí en Los Ángeles. ¿Y de dónde sacó tanto dinero? Yo creo que el don Cheto, yo creo que le está dando... ¿Cree que el don... No, pero el don Cheto ese... Para mí don Cheto no tiene ni madre, pinche viejo payaso. Pero creo que sí se lo está... Se la está cogiendo. Usa tejana y con tenis. ¿Parece el frijoles? ¿Parece el frijoles? ¿Parece el frijoles? Se la está cogiendo ese güey. ¿Don Cheto, cree? El don Cheto, el don Cheto. Y más se le queda bien. Pero si don Cheto se ve como un medio homosexual. Ah, no, ese güey. Dime yo, ¿cómo se le dijo? ¿Qué le dijo cuando usted fue al programa? El show, el show. ¿Qué le dijo cuando usted fue al programa? ¿Cómo le dijo? El don Cheto. No, mira, yo hablé. Por medio de mi hija y me dijeron. Ahorita no hay... ¿Audiciones? Sí. Tiene que esperar. Es cantante de chicos, sí. Quiero cantar el cosa. Te voy a hacer sus calzones. Dice, ¿a quién? A la barbarita. Y yo dije, Drevy. No, que a la barbarita no falta el respeto. Es que soy pixero, le dijo usted. Y entonces hago canciones italianas. Soy amigo de frijoles, le dijo usted. No, mira, yo para cantar esa canción, voy a cantar esta canción a Navarro porque la quiero mucho porque me ha gustado desde que cantaba de allá en México. Ahora, si me permite a Navarro, si me permite a Navarro con mucho, quiero darle un abrazo. Véngase. Sí, y luego cantaba la pinche canción y que no, no, oiga. Está verdad. Sí. Y don Cheto que le pusieron así que la chingada y yo sé, don Cheto, no me encenden. Váyase, váyase. Porque yo vengo a ver esa chingada su madre por allá. Con soy gordo, yo soy michoacán también. Oiga, pero el pinche ese, el señor Joto difunto que ya murió, la Gilbertona lo vio, que ya se murió, vea. Dejó 14 millones. ¿Cuánto es la Gilbertona? Era un Joto de Tierra Blanca. ¿Es dos blancos de serios? Sí, sí, es famoso el güey. Ah. ¿Y dejó 14 millones? De dólares. ¿A quién se lo dejó? Pues ya sabe, ahí se lo repartieron. Mira, don Juan Gabriel dejó cuatro residentes. Ah, cabrón. De las cuatro se le agarró el grande. No le dio a nadie. Al tío le quitó la casa. Y todo eso, no, 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 no. Y ya que la llegué y se la regreso, ok, mientras viva. Claro. Ahora, te voy a decir una cosa, porque la ruta está en el sur, allá por Chaja. Allá vive, ¿verdad? Allá vive el güey. Allá vive el güey, con dinero y todo. ¿Y cuántas chapanecas tiene el güey? Unas ocho de chingada. ¿Y qué les hará el güey? ¿Cree que sí? Ah, ese güey. ¿Han de estar como las? El maricón, no, 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 el maricón es macho, el cabrón. Ahí está con la vieja de, como la vieja de Martín, las que tenga ese güey, va. La vieja de Martín está buena, está buena, va. Sí, chichotas tiene. Es de unos perros. Ah, que granosa. ¡Oh! ¡Oh! Imagínate usted. Pues a mí, yo sí me la cojo. Me la cojo de tupilita y de perrito y de palito encebado. Por eso. ¡Uy! Ahora, dije la chica, para que se le quite la bronca. Ahí te voy. Y por Martín no te hace esto, pero yo sí te lo pago. Sí. Y la quiero conocer. De veras, sinceramente. Un día andaba aquí enfrente, venía a aplicar, eso le iba a decir. No, yo no. Andaba aquí enfrente, sí, y viene. Y tuvo el... No, ese no. No. ¿Para qué quiere? No. Porque estamos en este punto. Sí, pues se lo presento a usted un día que venga. Ahora, pues no. Vamos a la que es Martín y ahí la muestra. No, ahí no va a llegar. Ya me dijo. Ya no va a ir ahí. No. Por los hijos. No, pues no es ni mi hijo de ella. Mira, te voy a presentar en el golf allá a una mujer que se llama Leticia. Está buena. ¡Ah! Está mejor que esa estrella. La nota, sí, pero ella tiene así, mira. Pero a esta se le nota. ¿Se ha oído la canción esa? Caramba, doña Leonor, cómo se le nota. Caramba, doña Leonor, se le mira. ¿Ha oído a Jarrola o no? Le dije un día a Estrella. Oye, Estrella, si yo tuviera dinero y te decía, mira, ven. Te propongo matrimonio. Bueno, con casa, dinero y carro nuevo, si me voy. Así me dijo la cabrón. Pues sí. Y le dije, no, no, no. Carro nuevo. Carro nuevo de 40 mil dólares. Del año. Del año. No, y ha de querer un Tesla. ¿Eh? Ha de querer un Tesla. No, que quiere un pinche Mercedes Benz. ¡Oh! Pero lo vale. Lo vale, lo vale. Carne fresca. No, ya está sorprendido porque mi hermano me dijo. Ahora que me fui, ya supe lo que es la vida. Así me dijo. ¿Qué quiere decir? Que se la chingaron varias veces. ¿Cree que fue capaz de dar? Claro. Ella dice. No, yo tuve una mamá de allí en Guadalajara. Que mire, ya supe lo que es la vida. ¿A qué? ¿Qué me dio a entender? Ay, no. Y las nalitas. Nalguitas, nalgotas. Y ese pinche barbón me viene y le hace coquita. Ese güey no le hace nada, el pendejo. Va a salir como un churri. Sí, va a salir como una chingadera. Sí, 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 va. Y aquella, ay, mojito, déjame. No. No, 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 no. Yo he dicho de mielito a, mira, bien frío es lo que me gusta. Sí. Y el hijo de Don Chente Fernández también anda con una morrilla, ¿lo vio? Vicente Fernández Junior. Junior, no, pero es de una vieja, no, no. Pero lo está dejando, así como dejaron a Martín. Sí, chupado. No, como a Martín, en la calle. Así le está sacando una cirugía de pecho y otra de acá de las nalgas. Pues, ella vio a su vieja de Martín, no es cualquiera. Es un viejo, ¿no? No, 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 no. No, está igualita, así como la vio. Ah, sí. No, pero. Sí, cuando la conozca. Mira. Aquí, seamos honestos. Y como, varón, yo sé que a usted le va a encantar la señora. No. Y usted está en su derecho. Ella, 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 ella soltera. Sí. No hay quien a usted le diga, ¿por qué? Los billetes. ¿Sabes qué le dice? Me dijo. Si mil dólares al casa viene rápido contigo. Pero necesito 40 mil dólares. Tienes que soltarle, si no, no hay carne. Muy caro. No, yo no le siento nada. ¿Gallos? La Liz, vea. La Liz. La Liz sí me gustaba. Esa pendeja, vieja mano, se me escapó. Tanto le dije a Liz, quiero salir contigo. Ay, don Javier, pues es que no se va a poder. Es que no tengo tiempo y ya sabes que... ¿Cómo que no iba a tener tiempo? ¿Dónde va a ser visto eso? Dijo a mí... ¿Cómo le va a decir que no tengo tiempo? Mi pendejo ese no le hace nada. El americano dice él que es americana. Sí, que es electricista, dice. No, no, en serio, es electricista. No, en serio. Apenas me enteré que es electricista. Mira, de aquí para abajo... Dice que hacía mucha bicicleta. ¿Así te decía a ti? Sí, ella... Dice que ella sabía pedalear. Yo estaba bonita. Yo me le quedé viendo así, ¿no? No, de la cara no mucho, pero tenía un cuerpazo. Sí. Yo digo que usted... Aquí se la ganaba a todos. Ay, sí. Un palito. Un palito. Le aguantamos. Mira, Eva tiene un marido, pero... Un celoso, hijo de la señora. ¿A poco es celoso? Pero si la señora no está así como para celala. No, pero esa... Y esa pendeja, ¿sabes qué hace? No se arregla. No, por eso. No se arregla. Así, así. Oye, Eva, ¿por qué no se arregla? Tú eres bonita, todo. Es que mi marido todo va al banco. Hasta lo de ella. Le quita el banco. ¿Le quita el cheque? Le quita el banco. A mí me ha dicho. ¿A poco usted no le suelta el cheque a su señora? No. Yo no le suelto un 25 porque ella recibe su retiro y yo no le quito nada. ¿Y sabía que usted cuando regrese a México van a tener el fondo de lo que está dando López Obrador? Ah, sí. Sí, yo lo vi en la noticia. No, fuera de relajo. Sí, ya puedo. Tiene que averiguar. ¿Sabes qué? Que yo trabajé en el distrito, que eran como 10 años. ¡Oh! Yo he tomado por eso un solente. ¿En qué trabajaba ahí? Eh, de soledaduras, sí. Pero no trabajó en Televisa, ¿verdad? No trabajó. ¿Qué? No trabajó en Televisa. No, no, no. Porque dicen que ese Emilio Azcárraga, el tigre, el papá de este güey que es americanista. Sí, que ese se chingaba a las actrices más morristas. Se la sacó a ella y les daba chance de trabajar en la tenena oveida. ¿Qué? Que ese era capaz el güey. Sí, y se la sacó a ella. A toda. Te mentiras mamacita y te vuelve del papel. ¿Qué sí? Órale. Métete allá y quítate todo. Y échate un baño. Y yo, órale. Pues el papá se cogió con más de veinte ahí y la Verónica Cáceres fue la primera. Órale, cabrón. La Verónica Cáceres estaba muy buena. Es loco. ¿Para que se la diera a Loco Valdez? Pues el loco estaba ahí. Ese Loco Valdez le valía madre. Le hizo un muchacho. ¿Cómo le hacía a Loco Valdez? No se la sabe con él? Así a Loco Valdez. Pinche Loco Valdez. Oye, pero a ver, se la coge en tu mano a ese cabrón. A la Verónica. A la Verónica. Ese es tener huevos. Ese es tener huevos, ¿no? Ella puedes tener, pues, con ese pinche loco ahí. Y sabes qué, que la Maribel Guardia, ¿sabes qué? Se la cogió. Este, el hijo de un artista, no me acuerdo cómo se llama. Y este güey le consiguió papeles a la Maribel. Y le dio la fe antes de que se metiera con el cantante. ¿El don Sebastián? Sí.